Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida al octavo episodio del podcast de Padilla. Para esta ocasión estamos en línea porque tenemos a un invitado muy especial, muy controversial y muy polémico, sobre todo en una red social llamada TikTok, en la que pues tanto él como yo somos por ahí muy activos en esa red social, hablando sobre todo el tema de fútbol. Y les hice la pregunta a ustedes, a la gente, que mis suscriptores, a mis seguidores, desde hace ya varias semanas, que a quienes querían que trajera al podcast. Y este hombre fue muy mencionado y fue muy requerido. Y a quien le agradezco que esté participando con nosotros en el podcast de Padilla. Su nombre es Mike, pero es mejor conocido como Mike, Máquina del Mal. ¿Cómo estás, Mike? Muchas gracias por aceptar la invitación. No, pues muchísimas gracias a ti, Santiago, por haberme invitado. La verdad es un placer y un honor estar aquí en tu podcast y pues para hablar de lo que se tenga que hablar. Así es, así es. Si no te vas con piedad para la gente que no conozca a Mike, que me imagino que deben de ser pocos. Pues Mike se dedica, aparte de su chamba, también sube contenido a redes sociales, sobre todo en Instagram, TikTok y YouTube. Tiene un podcast también en YouTube, pero en TikTok es donde más creo que influencia ha tenido. México tiene más de 150 mil seguidores en conjunto en diferentes cuentas y últimamente pues se ha visto inmerso en una controversia que es con lo que le quiero arrancar preguntando con este tema de la CONCACAF y la CONMEBOL, los países del norte de América contra los países del sur de América y sobre todo con nuestro país, con México. Mike, si nos pudieras dar más o menos como un parámetro de por qué empieza este cagadero, güey, con el con el que los argentinos o chilenos, etcétera, etcétera, te empezaron a tirar duro. Pues mira, todo esto empieza hace como un año aproximadamente. No sé si recuerdas cuando sale una el top de la FIFA, el ranking de la FIFA que se hace mensualmente de las elecciones y en una de esas México entra, regresa al top 10, porque por lo regular es habitual que México ande por ahí. Entonces meten a México y empieza el Sudamericano, yo lo vi en una página y empieza el Sudamericano a tirarle que México no merecería estar ahí, que México es una selección de tres pesos, que es una selección mediocre y es algo con lo que yo desde que estaba chiquito crecí, yo siempre escuché, porque antes pues uno había los programas deportivos y decías, ah, esos güeyes, pues la gente no tiene ni idea de que el mexicano no podía expresarlo. Entonces ahorita al tener pues esta herramienta que es TikTok, pues me dio esta oportunidad. Entonces subo un video que se llama Educando Sudamericanos, fue el primer video que subí. Y bueno, no que subí a la red, sino que subí de ese tipo de cosas, porque yo nada más hablaba de la América y le tiraba chivas, pero de repente empezó a hacer esa clase de contenido y pum, que se me revienta el TikTok lleno de, no, es que México es una selección de muy mal nivel. Yo lo único que les ponía y que les exhibía es que en enfrentamientos directos entre México y el 80% de las selecciones de Conmebol, México tiene más partidos ganados que Perú, que contra Chile, que contra Bolivia, que contra Venezuela, solamente está por debajo de Argentina y de Brasil en cuanto a enfrentamientos directos. También les hablé sobre los títulos que había ganado México, que sabemos que tiene 11 Copas de Oro y una Copa Confederaciones, y en su momento teníamos la medalla olímpica, que es un título de selección menor, pero bueno, todavía puede estar como en la conversación. Y les dije, no, México es una selección que ha tenido sus buenos momentos. Quizá no ha tenido generaciones extraordinarias como la chilena o cosas así, pero hemos sido una selección bastante medianita tirándole a ganamos cosas, ¿no? Ganamos cosas. México se puede decir que es una selección ganadora, no de lo que a nosotros nos gustaría, pero México es una selección que cada dos años está ganando algo. Sí, 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 estoy de acuerdo contigo y sobre todo en nuestra región, porque hemos participado al sur, hablándote en Copa América, nos ha tocado vivirlo, pues desde que nacimos prácticamente, y en estas últimas, pues sí nos tocó una en la que nos destrozan un 7 a 0 Chile en Estados Unidos, pero también nos toca participar en dos finales de Copa América, la que se pierde con Argentina y la que se pierde con Colombia en el 2001. Entonces, México sí llega a participar en altas instancias en Sudamérica, también en Copa Libertadores, tres veces llegando a una final. Sí, no, también hay varios terceros lugares en Copa América, varias finales de Copa Sudamericana, finales de Libertadores, o sea, desafortunadamente por una u otra cuestión no se pudieron ganar muchos de esos torneos, pues la realidad es que México en su primera participación en Copa América se metió a la final de la Copa América en el 93 contra Argentina, la Argentina de Batistuto, o sea, una Argentina bastante poderosa, y terminan ganando 2 a 1 en un error ahí de defensivo, en un saque de manos, pero realmente era una selección muy competitiva, y México, pues, hasta que dejó de mandar planteles completos, que fue por el 2011, la que llevan con Sub-22, ¿no?, con el fraco tema. Exactamente, que es para la preparación de Londres 2012, y la del 2015, que lleva también un cuadro alterno, pues de ahí en fuera las participaciones de México fueron decorosas, pegándole a muy buenas, o sea, para ser un invitado, porque recordamos que México nunca organizó una Copa América, México nunca organizó una final de vuelta de Copa Libertadores, México nunca tuvo una final de vuelta de Copa Sudamericana, para ser invitado fueron grandes participaciones, entonces yo era lo que les decía, a nivel de liga, a mí me parece que la liga mexicana es la segunda mejor del continente, hablando de estructura, hablando de fuerzas básicas, hablando de jugadores, hablando de seleccionados, de toda esta cuestión, y como selección, yo creo que México, pues, sí le anda pegando al cuarto o quinto lugar, históricamente, en el continente. Yo sé que puede ser algo controversial para mucha gente, pero si nos vamos a los resultados, pues, creo que a las estadísticas, creo que no está muy alejado de la realidad, mi opinión. Puede ser que no, dices que México es la segunda liga más importante, o mejor de todo nuestro continente, ¿por debajo de cuál, güey? Yo me diría nada más por el Brasileirao, o sea, nada más por la cuestión, y del Brasileirao ya el chido, ya ves que hay muchas ligas regionales que ya después se van al Brasileirao, me diría como por ese lado, porque creo que es la liga que puede conjuntar la cuestión de tener buena infraestructura, tener buenas fuerzas básicas, buenos jugadores sobre todo, también tener esta cuestión de buenos ratings de televisión, que se venda bien, porque si nos vamos, por ejemplo, a Argentina, sí, es una liga que puede tener, es la liga que más campeones en Sudamérica tiene, o sea, es la que más campeonatos de Libertadores en Sudamérica tiene. Sí, con Independiente, River, Boca, etcétera. Con muchas deudas, es una liga con estadios bastante arcaicos, es una... Se te silenció por ahí el micrófono, Mike. Entonces, esa es la cuestión... Ay, perdón, me tengo un llamado. Ya, 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 te escucho. En no molestar. Entonces, es una liga que atraviesa muchos problemas, y si nos vamos a la liga mexicana, nosotros podemos criticar muchas cosas, pero es una liga bastante sana. Económicamente, los equipos tienen instalaciones de primer nivel, los estadios muchos, el 70% quizá de México tiene estadios de buen nivel, que mañana podríamos organizar una Copa del Mundo quizá. Nos faltaría otra infraestructura, pero en cuanto a estadios, lo tendríamos resuelto. Yo por eso considero, aparte de que la liga mexicana es la que más seleccionados nacionales tiene en todo el continente, ya sea sudamericano, norteamericano, centroamericano. Estamos en una liga donde, pues, sí se conjuntan varias cosas para que tú puedas creer que es una de las mejores del continente. Yo lo que me imagino que hay crítica por parte de los sudamericanos hacia nuestra liga, o sea, muchos caen en el tema de que es muy mediocre su liga, etcétera, etcétera, pero creo que también debe de pasar, y no lo digo en el mal sentido de la palabra, por algo de celos, güey, en el sentido que si los uruguayos, colombianos, ecuatorianos, o mismos argentinos, no pueden emigrar al fútbol europeo para ganar más lana, para consagrarse como futbolistas, pues vienen a nuestro país, güey. Porque como tú dices, económicamente nuestra liga es una chingonería. Hay mucho dinero y por eso ves a jugadores que a lo mejor brillaban en sus ligas locales, Edson Puch, Urreta Vizcaya, puta, te puedo decir así, miles y miles de otros jugadores que llegan a nuestro país y que de aquí se empiezan a consagrar siendo los famosos extranjeros de nuestra Liga MX. También eso debe pasar por un tema por el cual los sudamericanos no quieran nuestra liga, porque traemos de sus jugadores. Yo he hablado con mucha gente de Sudamérica, en buen plan, y me dicen, no, es que vemos a México como si fuera un lugar donde se vienen a morir las figuras. Y yo digo, no, la realidad es que aquí hay mucho jugador que ha saltado de aquí a Europa. Si el jugador que viene aquí a México no destaca, fue porque no tenía la calidad suficiente. Como dices tú, hay casos, hay muchísimos. Porque sí, seamos sinceros, la Liga Mexicana no es que sea mediocre, es competitiva. Estamos hablando que hay muchos equipos que... Aquí es muy raro ver un tricampeón. Rarísimo, o sea, realmente no se ve un tricampeón desde la América de los ochentas. No ha habido un tricampeón. Al cual. Y mira que son torneos de cada seis meses. Eso te dice que, bueno, aquí en México, pues, no es como que se avientan ocho años como la Juventus o el Bayern o varias ligas donde hay un campeón que se repite y se repite. No, aquí puede ganar... Es una hegemonía muy marcada. Una hegemonía muy marcada no existe aquí en México. Entonces, es una liga competitiva. Hay muchos equipos con mucho dinero y con mucha calidad. A diferencia, por ejemplo, de la MLS, que quizá haya mucho dinero, pero todavía no haya la calidad futbolística que hay en la liga mexicana. El sudamericano, obviamente, que no le alcanza para ir a Europa, pues, el objetivo debe ser México. Porque es una liga que tiene calidad y tiene económicamente estable. O sea, realmente aquí, pues, vive muy bien el argentino, vive muy bien el chileno. Yo creo que sí es una cuestión muchas veces de envidia de decir, oye, este, el Xolos de Tijuana me está quitando a mi jugador del Peñarol. Dices, Xolos de Tijuana, pues, realmente en México, pues, es un equipo, pues, sí, de medio a chico. Nuevo, prácticamente de 10 años, y que tenga más poder económico que Peñarol, pues, yo creo que al uruguayo le debe de calar. O que venga Pumas y se lleve al goleador de Colo Colo. Dices, güey, Pumas, aquí, pues, anda con una mano adelante y otra atrás y viene y se lleva al goleador de Colo Colo. Pues, sí, debe de ser una cuestión, pues, sí, de envidia de que digan, oye, ¿por qué la liga mexicana está teniendo... Como que nos ven como si fuéramos la liga china, pero no va por ahí. Sí, y lo puedes ver muy marcado en sus elecciones. Ahorita que nos tocó fecha FIFA, güey. Yo, por ejemplo, que soy aficionado a León, me pongo a ver cualquier partido de la Conmebol y ves por ahí jugadores de León o de algún otro equipo. Ves a Colombia y en la convocatoria te fijas y está Tecillo, está Camilo Vargas del Atlas, jugadores que se están juntando con los Radamel Falcaos, con los James Rodríguez, con los Jerry Mina, que están a nivel Europa, pues, triunfando muy cabrón y que aparte hay ahí jugadores que están en nuestro país, en Chile. Está Arturo Vidal, está Alexis Sánchez y adelante de ellos está Jan Meneses de León. Entonces dices, pues, güey, se están juntando dos güeyes del Inter de Milán con un güey de la Liga MX, pues, sí te das cuenta que a lo mejor eso de que no hay nivel en nuestra Liga MX. A lo mejor de los mexicanos no tanto, pero de sudamericanos llegando a nuestro continente creo que es punto y aparte también. Es que de mexicanos también podrías, porque tú tal vez la selección mexicana y realmente podríamos decir que es base la América y Monterrey. O sea, si tú te pusieras a ver, podrías mencionar ahorita tres jugadores de la América que podrían estar perfectamente en selección y Monterrey. Entonces no es que sean completamente todos europeos. Y sí, tienes razón. O sea, el hecho de que, por ejemplo, Roger Martínez ayer alineó con Radamel Falcao, no me acuerdo si fue ayer o en la pasada, dices, oye, significa que el nivel... No creo que los entrenadores de Sudamérica sean tontos y digan, ay, voy a traer ese nada más porque sí. No, es porque tiene nivel. Tiene nivel para estar jugando al lado de Radamel Falcao. Tiene nivel para estar jugando al lado de grandes figuras. Yo vi una tabla ahorita que no he hecho el video todavía. Realmente México en esta última eliminatoria, en esta última fecha, aportó a ocho selecciones de Conmebol. Y son diez. Entonces prácticamente a toda la Conmebol le aportó. Y jugadores de calidad. Jugadores que son titulares muchas veces. Como decías tú en León. Yo una vez hice un video en un partido de León contra Cruz Azul y les dije, miren cuántos seleccionados nacionales hay en este pedo. Todavía era cuando estaba Campbell en León. Entonces había, fácil, eran como doce incluidos en la banca. Había seleccionados nacionales en la banca de los equipos. En ese momento estaba Jotun en la banca. Campbell estaba en la banca de León. Y decías, todavía está en la banca y seleccionados nacionales. Eso es algo que no ves ni en la liga colombiana, ni en la liga argentina, ni en ninguna otra liga. Quizá la, ni siquiera la brasileña. Porque el brasileño por lo regular se va para, para cómo se llama, para Europa. Para Europa. La liga mexicana está repleta de seleccionados nacionales. Si eso no es un estándar de calidad, entonces no sé qué sea. No, claro. Y lo sigues viendo en la banca. O sea, por ejemplo, ahorita que seguimos entrándonos en León, y no porque yo le vaya. ¿Ves tú en la banca de León? Está Santiago Ormeño. El peruano que tiene que ser Agüey. Tres torneos jugando en nuestro país como titular. Tres, cuatro torneos. Supongamos dos años siendo futbolista titular en la liga MX. Tú no te puedes imaginar que en Perú hay otros cuatro o cinco delanteros que tienen cinco años siendo titulares en algún equipo de la liga peruana. Y, sin embargo, Ricardo Gareca prefiere llamar a Santiago Ormeño a pesar de que es banca con el León. Entonces, también ahí te das cuenta de cómo incluso las mismas bancas de la liga MX pueden llegar a ser convocados en selección nacional en Conmebolu. Y no creo que Gareca sea un improvisado. Estamos hablando de un técnico que le cambió la cara a Perú. Entonces, que esta persona se esté interesando en un... Sí, porque es banca de León. O sea, en su momento fue titular en Puebla, pero ahorita es banca de León. Y lo están llamando y lo están convocando en una selección donde está la padula, donde está este... ¿Cómo se llama el goleador histórico de Perú? Pablo Guerrero. Pablo Guerrero. O sea, y aún así está entrando ahí en esta... En la conversación. Significa que algo en México se está haciendo bien y no está siendo reconocido en Sudamérica. A mí eso es algo que me prendió mucho, que decía, güey, algo parecido a lo que dijo Almeida. No sé si te acuerdas de esas declaraciones, de que en México le dan de comer al fútbol sudamericano y aún así lo menoprecian. Y eso es una realidad. O sea, el fútbol mexicano es muy menospreciado por el sudamericano, pero realmente nosotros les llenamos la canasta muchas veces a los equipos de allá con nuestras contrataciones, a sus elecciones les mandamos jugadores. Entonces, muchas veces México es menospreciado en esta cuestión de las ligas y de selecciones. Ahora... Sí, sí, sí. Ahora, siguiendo en este tema de las ligas, creo que también hay un concepto diferente del objetivo del Brasileirao y sobre todo de la liga argentina al de nuestra liga mexicana. O sea, creo que los brasileños y los argentinos en sus ligas locales buscan el debutar a sus 17, 18 años para a los 20 estar yéndose a Europa o buscar una nueva oportunidad por dos razones. Una, la trascendencia como futbolista. Y dos, el tema de la lana, güey. Obviamente el tema económico pues influye y un chingo. En México a lo mejor no. A lo mejor al mismo mexicano le conviene empezar en Liga MX debutando 17, 18 años y buscar irse a Monterrey, a Tigres o América y quedarse ahí toda su carrera haciendo un chingo de dinero. Caso Rodolfo Pizarro. De Pachuca va Las Chivas, gana un chingo de lana y de Chivas va Monterrey cuando claramente había ofertas del fútbol europeo por Pizarro. El objetivo de las ligas para el local a lo mejor es diferente también eso. Eso es algo en lo que mucha gente se llega a confundir sobre todo el argentino o la gente de Sudamérica en general que no entienden que son diferentes modelos de negocio. Una cosa es el modelo de negocio que tiene la liga argentina y otra es el que tiene la liga mexicana. A la liga mexicana, la verdad, seamos sinceros, no le interesa exportar jugadores. No le interesa. No les conviene. No les conviene. No es algo que a ellos, su objetivo como tal. A la liga argentina, sí, la liga argentina forma jugadores para venderlos. Para vender, para vender, para vender. Ya sea vendérselos a México, ya sea vendérselos a Europa, a quien sea. Ese es su modelo de negocios. El de nosotros es diferente. O sea, y no es que uno sea mejor que el otro. Quizá para las elecciones sí afecte más el modelo que tenemos en México de no ser exportadores. Pero así como hay países que son importadores, hay países que son exportadores y punto. Y no es que uno sea mejor que el otro. Son diferentes modelos de negocio. Pero obviamente aquí el mexicano, pues si le ofreces irte a Bélgica a pagarle tres pesos, pues dice, pues mejor me voy a la América. Claro. Y al argentino no, porque el argentino está ganando tres pesos en Godoy y Cruz. Pues obviamente le ofreces irte a la liga de Ucrania. Y usted dice, pues ahora le vamos. Pues adelante. Y a la gente que los formó, pues dice, bueno, pues nos ganamos. Porque aparte del jugador argentino, pues se vende barato, pero se vende. Entonces lo vendes, vendes paquetes de un chingo de jugadores. Pues bueno, a ellos les conviene vender. Porque esa es, esa es, ese es su negocio. El de nosotros, no. ¿Quién te va a comprar a Pizarro por lo que compró, por lo que le costó al Monterrey? Nadie te lo va a comprar. Fueron como 10, 15 millones de dólares, un pedo así. No, no, no te lo va a comprar nadie. Por este dinero ya te llevas tres, cuatro argentinos. Fácil. Te llevas cinco uruguayos o te llevas siete chilenos. La verdad, es una realidad. Y por ejemplo, en ese momento Pizarro se va y quizá tampoco tenía la calidad como para valer ese dinero. O sea, quizá Pizarro no valía los 18, 15 millones que costó. Pero en la liga mexicana, porque el jugador mexicano es más cotizado por la cuestión de que hay pocos. ¿Te parece que esto de más cotizado, podríamos decir, está más sobrevalorado? O sea, que el mexicano está sobrevalorado a comparación de un argentino que digas, pues pueden rendirte igual, pero el argentino te cuesta tres millones y el mexicano te cuesta diez. ¿Crees que esté sobrevalorado? Es que este es el mercado. O sea, no es una cuestión de... Podrías llamarlo sobrevalorado si lo ves como en un panorama general. Si no vale ese dinero como lo valdría un argentino de la misma calidad. Obviamente no. Pero si ves el mercado de aquí, pues Chivas se lo vendió Pachuca en diez millones y el otro se lo vendió en dieciocho millones. Entonces, sobrevalorado no está. Es el precio. Es lo que cuesta el futbolista mexicano en el mercado interno. Porque es muy caro. O sea, el chicote Calderón llegó a Chivas hace dos años, un año, y también costó diez millones. Entonces, el jugador mexicano, pues es que vale lo que debe de... Lo que los equipos estén dispuestos a pagar también. Y también lo que los equipos estén dispuestos a pagar. Neymar, que costó doscientos y tantos millones, está sobrevalorado. No sabemos. Es lo que estamos... Es como se está manejando ahorita el mercado. Entonces, el mercado mexicano es caro. Pues eso es lo que cuesta. Sí, o sea, yo creería, o yo te diría que el jugador mexicano no está sobrevalorado en nuestro país, sino que son muy caros en nuestro país. Pero si ya los quieres vender a Europa, pues ahí sí, cabrón. Porque el Shakhtar Donetsk quiere traer a algunos de América, de nuestro continente en general. Va a México y le está echando el ojo a Sebastián Córdoba y al Piojo Alvarado, por decirte algo. ¿Cuánto por los dos? No, pues 20 millones de dólares. Ay, güey, a ver, espérate. Déjame voy a la Liga Argentina. ¿Cuánto por dos güeyes parecidos a Córdoba y al Piojo Alvarado? Dame cinco millones y te llevas a los dos. En términos europeos, creo que ahí sí el mexicano está sobrevalorado. Porque lo quieren vender igual a las Chivas, o a Monterrey, o a la América, que se lo quieren vender al Inter de Milano o a cualquier otro equipo de Europa, que sí debería de haber una diferencia entre ellos dos. Pero a ver, tú dime, como directivo, tú eres el dueño de León. Pues si viene el Monterrey y te ofrece 18 millones de dólares por un pendejo y viene el Shakhtar y te quiere pagar cinco, pues ¿a quién se lo vendes? Ah, no, obviamente, obviamente a Monterrey por 18 millones de dólares. Así que mucha gente dice, no, es que no dejan crecer al futbolista mexicano. Pues es que es un negocio, al final se nos está olvidando la parte del negocio. Y de por sí el futbolista mexicano tiene varias desventajas. ¿Por qué? Porque quizás si Córdoba fuera cordoviño, Sebastián o cordoviño, ya se lo hubieran llevado por el simple hecho de ser brasileño. Tienes como, hay que ser sinceros, ya tienes como denominación de origen mejor. El argentino y el brasileño son como si dijeras tú de calidad. Como tú comprar un producto gringo que viene de Estados Unidos, tú dices, debe salir bueno. A diferencia de que si compras un producto que viene de China, como que tienes tus, pues igual y es tiempo ardientón. O sea, la verdad es que eso existe también en el mundo del fútbol. Suena feo, estamos hablando de personas, de seres humanos, pero hay que ser sinceros. El argentino y el uruguayo viene más calado que el mexicano. Ah, por supuesto. Y esto es un tema histórico porque también te fijas en Argentina y pues dices, güey, dos de los cuatro mejores futbolistas de la historia son de su país. En Brasil, pues también tenemos que hablar de Pelé, tenemos que hablar de Neymar, de Ronaldinho, en la misma Uruguay ahora, con Cavani, Luis Suárez, Godín, etcétera, etcétera. De México, desafortunadamente podemos meter a Hugo Sánchez, a Rafa Márquez y a lo mejor por ahí el chicharito en la conversación, pero a nivel global no están tan bien considerados como los argentinos, uruguayos y brasileños. Incluso metía a los uruguayos también ahí. Y no significa que un día Dios dijera en Argentina van a nacer los jugadores buenos. No, hombre, para nada. En México también hay talento, en México también hay jugadores, pero obviamente es más complicado que el mexicano vaya, porque inclusive hasta Argentina hay una cuestión que mucha gente no se fija, que hay mucho argentino con doble nacionalidad, por la cuestión de toda la gente que emigró en su momento. Mucho italiano. Mucho italiano, entonces se van para allá, tienen la doble nacionalidad y no necesitan pasaporte comunitario, pues en chinga los contratan. Aquí el mexicano no tiene herencia, hasta en eso te llevamos como desventaja. Sí. Es que son pequeños factores que mucha gente luego no toma en cuenta, pero es la realidad. Me dicen, no, es que cuando eres bueno pues te llevan. Sí, sí, cuando eres bueno sí te llevan, pero ¿tú crees que todos los argentinos que van a Europa son buenos? O sea, todos son Higuaín, todos son Messi. No, hay mucho argentino que anda por allá y que realmente son de, por ejemplo, Leo Suárez de la América. Leo Suárez llegó al Villarreal. No sabe ni correr el cabrón. O sea, yo lo veo en América no sabe ni correr. No, pero le pega muy bien al balón. Le pega bien. No, tú ves los resúmenes y en los resúmenes es Messi, pero cuando lo ves jugar cuatro o cinco partidos o sea, no sabe ni dar tres pases seguidos bien y el güey llegó al Villarreal. Dices, oye, esta calidad Córdoba tiene más calidad que Leo Suárez y no veo que Córdoba vaya jugando el Villarreal. Son ese tipo de cojo. O en Juárez, güey, el central Maximiliano Olivera, ese güey viene de la Fiorentina, güey, es uruguayo. Y a ver, ¿qué hizo en Europa o quién lo conocía en Europa? Yo sinceramente me enteré que jugaba en la Fiorentina hasta que llegó aquí y lo presenta Juárez, pero en Juárez, pues sí, a lo mejor es titular, etcétera, etcétera, pero no es un defensa que destaque en la Liga MX, güey, y viene la Fiore. Y así puedes ver bastantes casos, o sea, yo me acuerdo en su momento Hugo Rodallega de Colombia, aquí en México nos burlábamos de Rodallega, me acuerdo que era y allá pues se fue, logra hacer cosas importantes en Inglaterra y él jugó más o menos, digo, no paralelo con Cuauhtémoc Blanco porque a él le tocó ya la época final de Cuauhtémoc Blanco, pero a Cuauhtémoc Blanco le dieron una temporada, metió dos goles y lo mandaron de regreso. Sí, inclusive hoy en la actualidad, eso sí, los jugadores que van a Europa al mexicano le dan un poquito más de crédito. Antes tenías una temporada mala e ibas de regreso para México, ahorita realmente tienen un poco más de crédito los mexicanos, entonces hasta eso es algo bueno que ha pasado últimamente que ya tenemos un poco más de crédito. ¿Qué mexicanos crees que estén para irse a Europa o que ya deberían de irse a Europa de los que están en Liga MX? ¿Ves que mira, yo creo que hay muchos que podrían ir equipos de menor envergadura, pero obviamente nosotros todos queremos que se vayan al Real Madrid o al Barcelona, pero yo creo, mira, mucha gente me habla de Córdoba, yo veo jugar a Córdoba cada fin de semana, es un jugador sumamente irregular, pero bueno, si quieres lo metemos como en la canasta Córdoba, quizá, es que después de hablar de Alexis Vega por lo que hizo quizá en Juegos Olímpicos en Tokio, no destaque del todo, podemos hablar de, sí, o sea, nadie, Chivas estaca, güey, yo creo que nada más se van ahí a morir, que otro, quizá Jorge Sánchez tendría cualidades, quizás, pero así que yo encuentre uno que digas, es que este ya está para irse, de Cruz Azul, Romo, Orbelín, por la edad, no sé, Orbelín, pero Orbelín ya sabemos que ya tiene acuerdo con el Celta, es el alumno más avanzado, el que encuentro que es más regular, el que encuentro que tiene más carácter, yo te digo, yo veo a Córdoba cada fin de semana, para los que no lo sepan, soy americanista, yo veo a Córdoba cada pinche fin de semana, y te mete un golazo y se desaparece tres partidos, y tiene una manera de jugar muy parecida a lo que hace Pizarro, de empujar mucho el partido, de hacerlo lento, y al europeo no le encanta esa clase de jugadores. Podríamos decir que es un tipo Juanfer Quintero, güey. Sí, o sea, son jugadores diferentes, son diferentes, pero les falta regularidad. Exacto, algo como lo que pasó con Riquelme, en un momento dado, que era un jugador muy bueno, muy habilidoso, claro que podemos hablar de uno de los más talentosos, pero que era muy lento, y al jugador y en Europa les gustan, el europeo viene a Latinoamérica por dinámica, o sea, aquí era un jugador dinámico, para jugadores de ese estilo ya tienen allá muchos, aquí vienen por gambeta, por dinámica, por cambio de ritmo, eso es lo que viene el europeo por acá. Por eso a lo mejor se llevaron a Lainez, es un güey sumamente dinámico, y eso, ¿qué opinas, güey? O sea, que el jugador mexicano se vaya muy joven, porque ahorita me decías, a lo mejor Orbelín es el jugador que más créditos tiene como para irse, que lleva jugando en nuestra liga unos cinco, seis años, güey, siendo titular en varios equipos, que se vayan jugadores como Santiago Muñoz, como Eugenio Pisuto, como el mismo Diego Lainez, que se van de 18, 19 años con una experiencia previa en Liga MX de dos torneos, y párale de contar, ¿te gusta que se vayan inexperimentados o prefieres que se vayan ya más maduritos? Mira, yo creo que ahorita podríamos intentarlo, en su momento se decía que los jugadores tenían que irse ya curtidos, ya al 100, pero por ejemplo, si volteamos a ver Estados Unidos, hay muchos jugadores que están jugando ahorita en Europa que ni siquiera tocaron la MLS y que ahorita quizá tienen oportunidades en otros equipos y es más fácil que agarres un pasaporte comunitario si llegas a los 17 años, ya para los 19, 20 ya lo tienes y ya puedas jugar con mayor regularidad, yo soy de la idea de que sí, que se vayan más chiquitos, inclusive sin haber debutado en la Liga Mexicana, que se vayan a las fuerzas básicas, que se vayan a esta clase de equipos y que crezcan ahí futbolísticamente y ya después vengan a México y ya después vengan quizás selección mexicana o alguna cuestión así, pero que se formen para los que tengan la posibilidad, por ejemplo, Pizzuto, que se va de 19 años, Pizzuto, que se va a... Ahorita tiene 19, pero se fue de 18. Jugó un partido y se lesionó, creo que aquí en México. Contra León. Jugó un partido, se lesiona, pero aún así se va. Lo del chico es de Santos, lo de Muñoz. Santiago Muñoz. Pues también realmente no era precisamente titular en Santos, pero yo soy de la idea de que bueno, pues que vayan allá, aunque yo sería más de la idea como que si fueran muchos, que si fueran muchísimos así de ese estilo, porque ya estadísticamente uno la tiene que armar, uno la tiene que armar. Si mandas tres, pues es más difícil, pero si mandas un chingo, uno la tiene que armar. Y yo creo que si hay una cuestión que quizás el mexicano sí debería de cambiar y convertirse en una liga exportadora en selecciones menores, hay mucho público, hay muchos equipos en Centroamérica, mandar equipos a Sudamérica en ligas menores, porque ya el jugador adulto ya no quiere jugar en esos lugares porque cobran una madre, pero quizás el chavito si le dices, oye, hay un lugar en el Comunicaciones, aquí juegas en tercera división, pero ya puedes jugar en el Comunicaciones de Guatemala, pues igual y puede tener otro roce. Sí, a lo mejor no necesariamente por el nivel, pero también te da la experiencia de que llegas, por ejemplo, al Comunicaciones de Guatemala, sentir la presión de un equipo grande en Guatemala, en el que va a haber afición en el estadio, en el que entiendas lo que debe de ser la prensa, o sea, por decirte un ejemplo, estás jugando en el América y tienes 17 años, se te acerca Solar y te dice, oye, chaval, no vas a jugar aquí, güey, hasta en un año, pero vete a Guatemala, vas a ser titular durante dos torneos y ahí más o menos te vas a dar una idea, un sazón de lo que es jugar para un equipo grande, a lo mejor a menos rasgo no es el América, pero sí con gente presionándote en la tribuna, con la prensa hablando de ti, todo eso te debe de incluir un chingo. Y que, por ejemplo, las ligas de Centroamérica se han convertido en unas ligas de retiro para el que no le alcanza para la MLS o ya no quiere jugar aquí en la segunda división como el Gullit Peña, como el Chuletita Orozco, pero podría ser mejor para chavitos que se vayan y se curtan, que el América vaya y los preste al Comunicaciones, al Zapriza, ¿tú crees que no hay presión en el Zapriza? Pues debe haber, o sea, debe haber. Un chingo. Un chingo en el Zapriza, en el Herediano, quizá nosotros como mexicanos no pensar ya en los Pizarro o en los Lainez que ya se van bien, ahora sí que bien pagados o ya son muy caros, empezar a mandar chavitos de 15, 16 años esa clase de equipos, yo creo que le haría un bien al fútbol mexicano tener jugadores en ligas menores para que se estén curtiendo. Creo que yo sería la solución que le daría a mucho mexicano que luego no tiene cabida en la liga mexicana, quizá por inexperiencia, no por falta de talento, por inexperiencia. Cosa que vemos muy reflejada y muy marcada en Inglaterra, güey. Por ejemplo, ellos lo que hacen es que los mandan a sus divisiones menores en las mismas ligas de Inglaterra porque sabemos que hay un chingo de divisiones en Inglaterra pero hoy vemos o los chavos hablan mucho de en el Barcelona ya está debutando Gaby a los 17 años, pues ¿por qué no lo hacen eso en todas las ligas? A ver, espérate, güey. En Inglaterra es lo más común que pase. Harry Kane fue mandado a Leicester City, lo mandaron a un chingo de equipos. Los jugadores de la calidad que tú me digas, el mismo David Beckham que desde chavito era una reatota con el Manchester United, antes de debutar lo mandaron al Preston North End que no sé en qué división jugaba en ese entonces, me imagino segunda o tercera Inglaterra, a que se forjara, a que se curtiera, a que agarrara cancha, lo regresan al Manchester United y fue la chingonería que fue. A lo mejor en México por lo que dices, la liga de expansión o la segunda y tercera división pues a lo mejor no son tan llamativas y ni siquiera a lo mejor hay equipos o infraestructura para que jueguen estos chavos, pero si a otras ligas menores, ejemplo, como te estoy diciendo, en Inglaterra lo hacen y lo hacen de una manera chingoncísima. Sí, pues digo, la liga de Inglaterra es la, yo me sorprendí, es la que más exporta jugadores. Yo pensé que era la brasileña o la argentina y no, es la liga inglesa y tú dices, madre, o sea, por algo es que su liga también es poderosa. Entonces yo creo que en ese aspecto y los prestan no a España, no a Italia, los prestan a ligas de menor nivel y así se van curtiendo porque, a ver, no todos son el chúquilo sano que van a debutar en el Azteca y van a meter gol, no todos son el chúquilo sano, o sea, no todos pueden tener esa clase de debuts. Hay gente que va a salir a la Azteca o que va a salir al campo de León, el campo de León es bravísimo, es bravísimo el campo de León y nada más de ver a la gente, yo no me imagino de verdad meterme a un estadio con 20 mil, 30 mil, 80 mil cabrones gritándome, podré ser muy bueno pero en ese momento me van a temblar las patas, a diferencia de que si ya vienes con experiencia de que te gritaran los del herediano siendo del Zapriza o que te gritaran los del Comunicaciones siendo del Municipal, ese tipo de cuestiones creo que al mexicano podrían ayudarle mucho en su crecimiento, no tanto pensar siempre en Europa sino empezar abajito para que no se pierdan jugadores y debe haber alguien, o sea, somos 120 millones de mexicanos, ¿tú crees que no debe haber más talento del que? Sí, desde a huevo debe de haber un chingo de talento en nuestro país, te pones a pensar incluso por este tema geográfico o de población que tú hablas, en Uruguay son 3 millones y medio de habitantes, aquí somos 120 cabrón, el hablarte de 120 millones de mexicanos, pues por tendencia tendría que haber como mínimo ya ganado 2, 3 copas del mundo por la cantidad de mexicanos que somos y no solo la cantidad, lo pasionales que somos, lo aficionados que somos al fútbol, todo, prácticamente uno de cada dos mexicanos es apasionado cabrón del fútbol y al otro medio le vale madre pero le sabe o alguna vez en su vida jugó fútbol, en Uruguay son 3 millones y sin embargo ¿cuántos no están en Europa o siendo cracks a nivel mundial? hay más gente en Ecatepec que en Uruguay o sea realmente estamos hablando de un municipio de México hay más gente que en Uruguay y sacan tantos y tantos jugadores y aquí pues México sí es un país que el deporte principal es el fútbol o sea no nos engañemos y con un abismo de diferencia exactamente entonces sí yo creo que a México le hace falta esa clase de estrategias para empezar a exportar jugadores quizá no tantos a Europa porque eso es un complicado pero sí empezar a exportar aquí pero eso sí que no quede ninguna duda que el jugador que está en la liga mexicana es de calidad quizá no no de calidad europea pero el jugador mexicano que está en el América tiene calidad el jugador que está en el Monterrey ahorita tiene una calidad que podría jugar sin problemas en Boca o en el Flamengo la verdad estamos de acuerdo que hoy bueno en su momento Guiñaco está por encima del nivel de ellos pero yo me acuerdo Benedetto Benedetto en el América lo hizo bien era bueno bueno pero allá fue campeón de goleo Silvio Romero jugó en el América no lo hizo tan mal se va se regresa independiente y es bicampeón de goleo entonces estamos hablando de que la liga mexicana es complicada es complicada y muchas veces no le quieren dar ese 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 estatus que tiene claro y también ejemplos de mismos jugadores no mexicanos que de nuestra liga van para allá Chelito Delgado Chelito Delgado jugó en el Olympique de Lyon después de haber estado en Cruz Azul o sea a ese nivel el Chupete Suazo llegó al Zaragoza el Tito Villa llegó al Derby County o sea son muchos ejemplos de jugadores insisto no mexicanos que de nuestra liga emigran al fútbol europeo yo me acuerdo mucho del caso de Guido Rodríguez cuando yo hablaba de cuando estaba en el América le decía es que este güey debería ser sin duda el 5 de Argentina no estás todo estúpido obviamente son mil veces mejor en el momento que se va al Betis y hace una gran Copa América ahora sí todo el mundo es no pues que Guido no pues que la calidad la tenía Guido Rodríguez tenía calidad no es como que se hizo bueno en el Betis Guido Rodríguez ya era bueno desde que jugaba en Charlotte desde que jugaba en el América ya era bueno en México hay calidad Marchesin que quizás si no fuera un poquito injusta la vida podría ser titular en muchísimas elecciones del mundo la verdad es que Marchesin es uno de los mejores jugadores que yo he visto Arquerazo entonces en la liga mexicana hay muchos extranjeros que vienen hacen bien las cosas y terminan saliendo Mateo Uribe Guido Rodríguez yo me voy a hablar de los que he visto en mi América Marchesin y ahí te puedes ir a varios lugares a varios equipos donde les ha pasado lo mismo extranjeros que dan el salto de aquí de México y América puede ser un equipo que es o amado o odiado sobre todo nuestro país pero si algo le debemos de reconocer a la América al Piojo a la Volpe a Santiago Baños o a quien quieras de la América es que de los últimos años en nuestra liga son los únicos o de los pocos equipos que han preferido exportar al jugador al coste que sea o sea perdiendo un jugador importantísimo ya los mencionabas Marchesin Mateus Uribe Guido Rodríguez y vete a mexicanos Edson Álvarez y Diego Lainez así de fácil no hay otro equipo que en los últimos años haya exportado tanto futbolista como el América y eso te lo digo yo como un no aficionado al América no te voy a decir que me caga el América pero pues tú sabes América no es un equipo muy querido en nuestro país a pesar de esto se le tiene que reconocer eso al América al Piojo a quien me digas del América y eso se refleja en que tú ves ahorita la selección mexicana titular y pues podrás ver mucho americanista y mucho canterano americanista o sea o sea puedes encontrar a Raúl Jiménez a Edson Álvarez a Guillermo Ocho o sea y que son realmente la columna vertebral de este de la selección mexicana sí el América lo ha hecho bien en esa cuestión de de soltar a los jugadores quizá por tres pinches pesos porque lo que le dieron al América por Guido Rodríguez y lo que le dieron por por Marchesin fue nada o sea no 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 los valía ahorita Edson Álvarez si se lo hubiera vendido al Monterrey le hubiera sacado dos o tres veces lo que costó entonces eso es algo que se debe reconocer que está haciendo el América que por ejemplo los regios no hacen los regios se están así están haciendo de traer jugadores que inclusive están en Europa que ya no están quizá en el mejor nivel les ofrecen una lana bastante decente y están repatriando mucho jugador sí 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 por supuesto llega Héctor Moreno hay varios ejemplos regresó Javier Aquino regresó Carlos Salcido en su momento a jugar al fútbol a Pablo Barrera lo regresaron ellos a Pablo Barrera también a Monterrey o sea sí son varios no me había puesto a pensar en eso hablas de la selección mexicana ¿cómo la ves güey? porque insisto con este tema que tú hablabas históricamente comparar con Conmebol hoy 2021 comparado con Conmebol o con nuestro continente en general ¿cómo ves a la selección mexicana? tanto funcionamiento como resultados es que mira nosotros queremos siempre hablar de la selección mexicana y queremos siempre el sudamericano quiere decir es que no ganaron Copa de Oro es que no ganaron Copa América es que no ganaron esto bueno en los torneos que a nosotros nos toca participar pues por lo regular los ganamos hoy México es primer lugar del octagonal de CONCACAF no ha perdido un solo partido ha jugado mal sí ha jugado mal quizá no ha sido el comportamiento que a nosotros nos gustaría pero esta es la selección mexicana regularmente nunca ha sido de que nosotros nos metemos al Cuscatlán y les metemos siete eso es una mentira eso hace mucho que no pasa y tú te vas también a las eliminatorias en Conmebol y pues ayer Bolivia se nalguió a Paraguay o sea ese tipo de cosas de pensar que uno ya nada más gana con la playera ya no existen entonces muchas veces nosotros a México no solamente le exigimos que gane sino que golea todos los equipos yo considero que en este momento México quizá esté por debajo de Colombia Argentina y Brasil yo en este momento o sea futbolísticamente hoy porque encuentro un Uruguay bastante endeble quizá a la altura de Uruguay pero por supuesto que creo que en este momento está por encima de Bolivia de Venezuela inclusive los gringos creo que los gringos si nos menosprecian a nosotros los gringos han tenido un crecimiento brutal en los últimos años yo sé no sé qué tan adorador tú eres de esta teoría pero yo creo que Estados Unidos en 10 años va a estar pegándole a ser una de las mejores selecciones del mundo ay güey no sé si del mundo pero sí los gringos cuando se disponen a hacer algo sí esa es la mentalidad los gringos hace 30 años no existían en la gimnasia de repente dijeron a huevo le vamos a meter a la gimnasia y empezaron a meter medallistas en los clavados se empiezan a meter medallistas y ahorita se clavaron en el fútbol y se están clavando y están utilizando a México como trampolín tanto en selecciones como en liga y realmente yo encuentro hoy que estamos hablando de que Estados Unidos si tuviera todas sus estrellas vale cerca de 300 millones de dólares según Transfer Market pegándole a lo que vale Colombia no por encima de Colombia pegándole a lo que vale Uruguay entonces tú te dices güey hace 20 años estos cabrones tiraban shootouts en su liga o sea a eso me refiero yo si en un top 10 de la league de las elecciones de todo el continente yo si meto en este momento a México y a Estados Unidos quizá en un quinto o sexto lugar bueno probablemente o sea nos tocó verlo ahorita en el verano que nos chingaron y nos chingaron duro tanto en la con CACAF Nations League nos chingaron en la final de la Copa Euro y no lo digo de nos chingaron duro en cuanto al resultado de que haya sido un 3-0-4-0 sino el aplastón anímico de que nosotros somos el gigante de la con CACAF somos la reata ustedes gringuitos porque tengan a Pulisic en el Chelsea o a Gio Reina en el Dortmund no con eso nos espantan somos la reata y huevos eso es es un golpe anímico duro el que nos pegaron en el verano al orgullo exactamente en el orgullo y me acuerdo que lo platicábamos en uno de los grupos que tenemos por ahí nosotros en Whatsapp cuando acabó el partido que tú decías puta como me van a llover ahorita en TikTok y todos decíamos ya valió madre Mike decíamos güey es que esto más que un golpe anímico es un aviso un aviso de lo que puede ser en los próximos 5 o 10 años que eso de que México gigante la con CACAF se puede acabar y muy probablemente se acabe si México no empieza a hacer lo que están haciendo los gringos exportar 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 y no cansarse de exportar a la liga que sea güey hasta la húngara cabrón hasta la húngara en el Ferengvaros hay gringos pero están allá los mexicanos a lo mejor lo que decíamos al principio no eso es lo que se tiene que lograr porque tú los mandas a Hungría o los mandas por ejemplo a Bélgica que no es una liga quizá tan rimbombante pero en 3 años ya tiene el pasaporte comunitario y ya es más probable que un equipo como la Juventus si le ve cualidades lo fiche porque ahorita si te va a fichar la Juventus es porque eres Hugo Sánchez no hay otra forma que tú siendo mexicano te fiche la Juventus a menos que seas un fuera fuera de serie si no tienes pasaporte comunitario ahorita que Edson que está en Holanda lo logre conseguir ese pasaporte te apuesto a que el siguiente paso va a ser un equipo bueno el Ajax es un gran equipo pero quizá uno de más envergadura eso fue lo que en su momento le pasó a Ochoa Ochoa quizá pudo haber llegado a jugar en mejores equipos el problema fue que nunca pudo conseguir el pasaporte comunitario y para que un equipo europeo te fiche de portero sin tener pasaporte comunitario está muy pero muy difícil y no necesariamente el tema del pasaporte comunitario por ejemplo hablaba yo con el hermano de Eugenio Pisuto que es un amigo mío son de San Luis Guillermo y justo cuando se fue su carnal a Francia le pregunté oye güey que juego con esto o sea porque se va tu carnal si lleva un partido en Liga MX se chingó se rompió toda la pierna o sea y probablemente no vuelva a jugar fútbol durante un año más y me decía mira dos cosas una mi carnal tiene el pasaporte comunitario porque ellos son nietos o bisnietos de italianos entonces tienen pasaporte comunitario y dice y dos para mí para una decisión familiar él siendo canterano el Pachuca también lo platicaron con muchos dentro del Pachuca es mucho mejor que te curtas que madures como futbolista en Europa aunque no juegues aunque estés en el Lille B en el equipo de fuerzas básicas en el equipo juvenil a que juegues 100 partidos en Liga MX a lo mejor como futbolista pues te da un mayor sazón el estar viendo un estadio Hidalgo un estadio Azteca repleto de aficionados y sentir lo que es un futbolista profesional en México ganando mucha lana pero en Europa estás ya en otro nivel cabrón empiezas a destacar a tus 20 21 años y te puede agarrar cualquier equipo de Europa con muchísima mayor facilidad a que te quiera soltar el Pachuca que es más fácil que se lo vendan a Monterrey por 15 millones de dólares a que se lo vendan al Dortmund por 3 o 4 pero aquí la cosa Santiago es que somos un chingo de mexicanos podemos aplicar las 13 estrategias que hemos dicho las 13 pueden aplicar manda cabrones a Guatemala manda cabrones a Lil C y quédate mexicanos en la liga o sea somos tantos de todo hay de todo tú te vas aquí a la ciudad de México y hay 43 mil ligas amateurs o sea hay miles de jugadores hay miles de futbolistas esperando una oportunidad y bueno porque yo no dudo por ejemplo ahorita me voy a jugar a las 7 de la noche juego aquí por mi casa y hay 2 o 3 cabrones que dije oye si estos güeyes le hubieran echado ganas o hubieran tenido quizá la oportunidad podrían estar jugando ahorita en algún lado talento hay en México el problema es que se hace con el talento tú como dices hay que estar mandando cabitos que ni debuten que estén en la sub 17 del Pachuca ahora le vamos para allá eso es algo que quizá podría podría ser otra clase de negocios ponerle este tipo de cláusulas de bueno en el momento que se venda un 10% para mí cada que se venda que es algo que hace mucho Pachuca que cada que se vende este Héctor Herrera les toca una parte el América así le puso una a Guido Rodríguez cada que se vende a mí me toca una parte y quizá en la primera venta no haya negocio pero ya en la segunda tercera ya te sacas una a la nota por supuesto lo hablaba con Isma con Isma Cupi que también lo invité aquí al podcast y decía güey son un chingo un chingo de mexicanos que quieren tener esa oportunidad para llegar a ser futbolistas y muchas veces es que creemos que esa oportunidad solo se te puede dar en los 18 equipos de la liga mexicana y que está muy cerrado porque 18 equipos por 30 jugadores pues estamos hablando de 600 700 futbolistas nada más esos pueden entrar no cabrón el fútbol es tan tan chingón y tan enorme que hay millones de equipos millones de equipos profesionales en el mundo entonces por lo tanto oportunidades pues creo que esa no sería una queja por la cual la gente no pueda llegar a ser futbolista si se lo determina y si tiene obviamente el talento la capacidad oportunidades creo que no necesariamente hacen falta hacen falta abrir mercados abrir mercados que sea más común abrir mercados que no sea algo como de güey pues es que ya no yo me tocó mucho con un amigo mío que estaba probándose en el América y se fue a probar Cruz Azul y no quedaba y no quedaba y le digo güey es que estás hablando de los dos equipos más importantes del país pues está muy cabrón que te quedes ahí pero vete a Guatemala güey y vas a ver que te van a agarrar o sea ese es el tipo de mercados que en México se tienen que abrir para que tengamos ese crecimiento a nivel de selección porque la liga seamos sinceros la liga está en su tope o sea la liga mexicana no puede crecer más de lo que está ahorita no va a venir Cristiano Ronaldo ahorita no va a venir Haaland a la liga mexicana no quizás si empezamos esta conjunción con los gringos puede ser que en un futuro podamos crecer como liga en una cuestión más de de marketing y que sea un lugar decente venir a la liga mexicana yo no veo mal la fusión con la MLS ya que estamos aquí secuestrados por la CONCACAF yo no veo mal que por lo menos tengamos esa fusión con ellos si alguien sabe dar show y si alguien sabe cacarear lo que hacen son los gringos ah por supuesto pero también creo que ahí influye un chingo el tema de la calidad de vida para el futbolista de un CACA de un David Beckham de un Steven Gerrard Lampard los que tú me digas pues si van a preferir vivir en en LA o en Nueva York o en Miami antes que vivir en Toluca Puebla mismo Monterrey o Ciudad de México por un tema también de calidad de vida de seguridad de infraestructura tú sabes todo ese tema que a lo mejor ni necesariamente están muy cabrón por encima de nosotros pero a nivel global así se ve como que México cuidado güey es un país sumamente inseguro no vayas a vivir ahí cabrón sí pero el momento de estar por ejemplo suponiendo que se hiciera esta cuestión que se está buscando de estarse fusionando con los gringos bueno pues en algún momento tienes que ir a jugar a la América y pues obviamente te van a poner una casa en el pedregal y vas a tener esa clase de comodidades pero sí yo por ejemplo mucha gente me dice es que México a mí me gustaría preguntarte es que México debería ir a conmebol tú crees que la respuesta es que México vaya conmebol porque México ya fue México ya estuvo y no pasó absolutamente nada tampoco no 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 además es un tema complicado por distancias siempre lo digo estaría cabrón estaría muy chingón que cada cuatro años nos eliminemos con Brasil con Argentina o sea como para poner a prueba el nivel de nuestra selección realmente porque seamos sinceros no es lo mismo enfrentarte a Jamaica que enfrentarte a la misma Bolivia que a lo mejor Bolivia puede estar muy mal considerada a nivel mundial pero de todas maneras es mucho más chingona que la misma Jamaica pero por un tema geográfico de distancias está bien perro tanto para los mexicanos viajar al sur como para los sureños venir hacia Caguay son pinches viajes de siete o ocho horas son a madriza es muy difícil eso es lo que mencionas es que México vino a Sudamérica y no ganó nada digo a ver ningún país ningún equipo de Conmebol jamás se ha parado en el estadio Azteca en un partido oficial y le ha ganado un partido a México si México hubiera ganado una hubiera jugado hubiera organizado una Copa América en México seguramente lo hubiera ganado ya por una cuestión estadística o por una cuestión mística no hubiera ganado México nunca ha perdido un partido contra una selección de Conmebol en el estadio Azteca esos son ese tipo de cosas que muchas veces México iba con desventajas a Sudamérica que el sudamericano no lo quiere aceptar es que la paz estamos a tres mil metros eso es una ventaja geográfica que tiene Bolivia para jugar sus partidos en México si vinieran ustedes a jugar a México también tendrían esa clase de desventajas pero bueno es algo que no les haces entender pero yo creo que la respuesta no es Conmebol no yo tampoco yo tampoco pero lo que me dices ahorita me quedo pensando y tienes razón México como local históricamente ha sido una chingonería los dos mundiales que se han jugado en México es a lo más que hemos llegado en una Copa del Mundo cuartos de final el Mundial Sub-17 que se jugó en México fuimos campeones la confederación es la única que se ha jugado en México fuimos campeones entonces tienes un récord muy chingón como local entonces estaría interesante o hubiera estado interesante que una Copa América se jugara en nuestro país ya no va a pasar lo veo muy difícil que no es lo mismo que Estados Unidos porque es que en Estados Unidos hay muchos mexicanos no es lo mismo ni la altura ni el aficionado ni el estadio que se metan al Estadio Azteca para ver si no sé si has ido al Estadio Azteca tú en una partida de selección porque ah no de selección no ¿has visto cómo vibra esa madre? he ido a América Leones pero no he ido a América León dos veces también te tocó que vibrar ese estadio con la gran afición de la América no pero en selección obviamente todo el mundo es de México esa madre tiembla tiembla porque es un estadio de 89 mil personas o sea yo quiero ver a Bolivia metiéndose al Estadio Azteca yo creo que un boliviano nunca ha visto tanta gente junta que no le tiemblen las piernas en un Estadio Azteca y por ejemplo lo que me decías del Mundial del 86 México el partido en el que quedó eliminado fue porque lo fue a jugar a Monterrey no lo jugó en el Estadio Azteca o sea México quedó eliminado en Monterrey no en el Estadio Azteca entonces sí la selección mexicana en el Estadio Azteca prácticamente es imbatible es muy difícil que venga un equipo y le gane a México en el Estadio Azteca entonces son ese tipo de cosas que por ejemplo debemos aprovechar para el Mundial del 26 que creo que ese es el bueno ese es el bueno esperemos esperemos ese es el bueno y esas derrotas de las que tú hablas o sea las veces que sí se ha batido a México en nuestro estadio son recordadísimas los hondureños en este caso los costarricenses el Aztecazo nos lo cantan como si se hubiera jugado ayer güey por lo difícil que es jugar en el Estadio Azteca por la afición por el tamaño del estadio y también por lo que representa ese inmueble en sí el decir a ver cabrón aquí Pelé Pelé y Maradona levantaron una copa del mundo dos de los cuatro más grandes en la historia aquí ganaron un Mundial no manos hay mucha gente que no piensa que los estadios tienen mística claro que tienen claro un peso histórico bien perro o sea tú te metes al Azteca y dices güey aquí estuvo parado Maradona aquí estuvo Pelé aquí cantó Michael Jackson son cosas bien pesadas que tiene el Estadio Azteca y si es un estadio viejo es un estadio que ya no está quizá con los estándares actuales que puede tener el Gigante de Hierro o el OVNI Live pero es un estadio que pesa y pesa mucho para el futbolista extranjero yo siempre lo he dicho que creo que es el uno o el segundo estadio más importante del continente en cuestión histórica del fútbol estamos hablando de que es el único Maracaná y el Azteca Maracaná y el Azteca y para de contar porque me dicen no es que el Monumental y le digo no güey está muy chido güey pero aquí jugó Pelé güey aquí jugó Maradona güey aquí se jugaron dos finales de Copa del Mundo y se va a jugar una tercera bueno no final pero una inauguración se va a jugar un tercer mundial algo que ningún otro estadio del mundo se ha hecho ningún otro país o sea México entre todo lo que somos vamos a ser el primer país en organizar tres copas del mundo y eso eso da un chingo de orgullo Mike la última pregunta que te quiero hacer y que se la hago a todos los invitados del podcast si ves otro deporte o conoces de otros deportes qué regla o qué actitud qué cosa de otro deporte le traerías al fútbol pues mira podría ser esta cuestión por ejemplo lo que es en en artes marciales mixtas o en algún en algún tipo box que pues se van rankeando los equipos que al final el uno tiene que pelear con el dos güey a huevo entonces a mí me gusta porque yo siento que muchas veces se tardan mucho en haber enfrentamientos entre entre por ejemplo tú Inglaterra contra Brasil o sea nada más lo puedes ver en un mundial no hay otro lugar donde puedas como tener esa cuestión a mí me gustaría también que hubiera como esta cuestión de rankings digo yo sé que es imposible pero que sí el mejor del mundo si tuviera que enfrentar al segundo mejor del mundo en algún momento no hasta el mundial porque inclusive muchas veces en el mundial no te toca verlo por las llaves por esto no te toca ver el enfrentamiento de Brasil contra Alemania o el Brasil bueno si nos tocó y no les fue muy bien pero ese tipo de enfrentamientos que se veían un poquito más seguido o por ejemplo el Real Madrid en su momento que era el número uno pues verlo contra el que en su momento el por ejemplo estamos de acuerdo que el Barcelona del 2015 que fue cuando 2015-2016 era un gran equipo verlo contra un Real Madrid en una final que no se dio porque empezaron o uno de los dos valía madres algo así un sistema de ranqueo donde pudieran enfrentarse los mejores del mundo está chingón esa idea y pasa en el tenis o sea por ejemplo en el tenis pues está el ATP ranking durante todo el año y al cierre del año de hecho creo que es el último torneo del Tour son los ocho mejores del ranking o los ocho que están disponibles si no hay lesionados van a un torneo en el que se enfrentan el uno contra el tres el uno contra el cinco en fase de grupo son dos fases de grupos avanzan a semis y a la final pero en ese torneo solo hay ocho tenistas los ocho mejores ranqueados del mundo en todo el año es más o menos como lo que dices estaría cabrón imagínate los ocho en el último con el uno al diez y ahora van todos estaría chido o sea estarías viendo con Mebol estarías viendo con CACAF estarías viendo creo que no hay ninguno de África pero bueno todos los de UEFA pues están ahí metidos entonces sería una idea bastante coqueta y que puede ser como un reemplazo más o menos a lo que está proponiendo ahora Infantino de que un mundial cada dos años pues sigue con el formato tradicional de cada cuatro años y mete cada dos años o cada año incluso el que estamos diciendo güey yo te quería preguntar una cosa antes de que te vayas Santiago a ver dímelo esta madre que quieren reinstaurar del campeón de Conmebol contra el campeón de UEFA o sea ahorita que va a ser Italia contra Argentina como reemplazo de la Copa Confederación ¿no crees que es un retroceso volver a aventarnos el ah es que con CACAF no vale África no vale nadie vale los únicos que juegan fútbol somos los somos los latinoamericanos los sudamericanos y los europeos ¿no se te hace un retroceso ese aspecto? ah por supuesto por supuesto o sea entiendo que a lo mejor la FIFA antes no estaba tan chingón y que con la tecnología pueden evolucionar pero esto completamente es un retroceso es no darle valor a las otras confederaciones solo decir que que los de la UEFA y los de la Conmebol son las selecciones chingones y los demás valemos madre y no por ser mexicano o sea siendo un camerunés yo pensaría lo mismo que estamos diciendo y yo nada más lo noto en la cuestión por ejemplo cuando se jugaba la Copa Intercontinental fuera el campeón de los libertadores contra el campeón de UEFA ahí si destacaban los argentinos y destacaban otros que casualidad que en el momento que se hace mundial de clubes y ya participan todos ningún otro equipo argentino la vuelta a ganar casualidad no lo sé pero realmente ya cuando hubo una competencia completa ya nunca pudieron volver a ganar los argentinos entonces yo creo que dar por descartado que a todos los equipos les vas a ganar con la pura playera no lo sé eso eso güey o sea a lo mejor sí a lo mejor Argentina siempre se va a chingar a los cameruneses o a los coreanos e Italia pues ni se diga pero no des por hecho siempre el fútbol sabemos que está lleno de sorpresas o sea no se te haga raro que en una de esas llega una final Camerún contra Francia en una confederación y dice pum Camerún le pega un putazo a Francia y todo el mundo queda sorprendido pero ahora no ahora dan por hecho que Camerún está por debajo que México o Estados Unidos están por debajo y solo Argentina contra Italia se me hace una mamada pienso lo mismo que tú estamos en lo mismo siento lo mismo que es un retroceso aunque el argentino diga che pa' que quiere más cupa que quiere más elecciones la verdad es que creo que la copa confederaciones tenía un sabor especial por supuesto era un previo por así decirlo al mundial porque torneos internacionales en los que no te enfrentes solo de tu misma confederación de tu mismo continente pues solo se ven en los mundiales entonces ver en confederaciones era algo chingón y sobre todo porque a México nos tocaba ir muy seguido si no es que casi siempre nosotros y los gringos y los gringos también hacían buenos papeles tampoco eran como que iban a pasar claro no claro claro que sí pero bueno Mike te agradezco un chingo que hayas pasado un ratito que nos hayas prestado un poco de tu tiempo para estar en el podcast a ver si después armamos otro para hablar de algo diferente a lo mejor Liga MX o lo que sea pero bueno de momento te agradezco que hayas venido y un fuerte abrazo pues muchísimas gracias Santiago si podemos hablar en algún otro momento de por qué la América es el equipo más grande de este país eso sería padrísimo poderlo platicar y claro que sí fue un placer estar aquí contigo y espero que les haya gustado que les guste mucho esperemos que sí pues bueno gente les agradezco por haber participado por habernos visto escuchado en el podcast de hoy ya saben los invitamos a suscribirse a darle like a dejar sus comentarios aquí en el canal de YouTube o dejar una buena reseña en el podcast para que este proyecto pueda seguir creciendo el día de hoy tuvimos a Mike Máquina del Mal y para el próximo miércoles tendremos un invitado especial que como siempre pues son sorpresa entonces les agradecemos su vista su visualización y por aquí estamos hasta luego que tengan un bonito fin de semana bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!